Tribuna Deportes presenta Ráfagas Mundialistas Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Porto Alegre, Estadio José Piñeiro Borda, Beira Río, capacidad 48.849 espectadores Dimensiones 108x72, partidos 4 de la primera fase y 1 de octavos Principales equipos, Gremio, Internacional, Juventud, Caixa Tribuna Deportes presentó Ráfagas Mundialistas